Te notamos cada dime que te pasa, tenemos que hablar Toda esa costumbre que hoy no se envuelve, nos hace fallar Y claro que tropezó y que me equivoco, siempre fue así Estas son palabras que te habla un tonto, para no sufrir Y ahora decirle tú, yo ya no puedo más Y ahora decirle tú, es lo que harás Y ahora decirle tú, es lo que harás Todas las memorias que alguien recordaba, me hacen pensar Hermosos momentos que hemos vivido, tan felicidad Que tomemos con calma esto que nos pesa Y abracémonos, nada es tan terrible cuando nos miramos Poder a su amor Y ahora decirle tú, yo ya no puedo más Y ahora decirle tú, es lo que harás Y ahora decirle tú, yo ya no puedo más Y ahora decirle tú, yo ya no puedo más Y ahora decirle tú, yo ya no puedo más Y ahora decirle tú, yo ya no puedo más Y ahora decirle tú, yo ya no puedo más Y ahora decirle tú, yo ya no puedo más Y ahora decide tú, que es lo que harás Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Y ahora decide tú, que es lo que harás Y ahora decide tú, yo ya no puedo ya Y ahora decide tú, que es lo que harás Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Y ahora decide tú, que es lo que harás Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Y ahora decide tú, yo ya no puedo más